Imagínate la mejor comida para limpiar tus arterias y combatir esas peligrosas placas de aterosclerosis. Sí, vas a descubrir información bastante reciente que te va a dejar con la boca abierta y que puedes aplicar para prevenir la formación de placa en tus arterias. Teniendo en consideración que los ataques cardíacos se sitúan en el primer puesto de la lista de causas de fallecimiento, el tema de hoy me parece muy importante. Quédate si quieres descubrir cómo prevenir esa peligrosa placa en las arterias. Quédate porque hoy hablamos de salud cardiovascular y eso también te interesa. Existen experimentos que se llevan a cabo en ratones que están completamente libres de gérmenes, sí, sin ningún bichito en su interior. Existe una forma de criar a estos animalitos sin permitir que ningún microorganismo viva dentro o sobre ellos. Y esta peculiaridad les permite llevar a cabo todo tipo de experimentos sabiendo que no hay influencia del microbioma. ¿Pero puede un animal sobrevivir sin gérmenes? Bueno, la respuesta es que sí, pero no lo tiene muy fácil. Estos ratones requieren alimentos con muchísima densidad en nutrientes para poder mantenerse con vida, ya que no cuentan con la ayuda de esos microorganismos tan útiles. Además, su crecimiento se retrasa y órganos como el corazón, los pulmones y el hígado no se desarrollan completamente. Además, resulta que el revestimiento de su intestino es más fino de lo normal, lo que les provoca un montón de problemas gastrointestinales. Y, por supuesto, su sistema inmunológico tampoco se desarrolla completamente. Así que son más propensos a padecer enfermedades inflamatorias. ¿Y qué relación tienen los ratones libres de gérmenes y nuestras arterias? Pues los estudios demuestran que cuando eliminamos o destruimos los microorganismos del intestino, se desencadena un montón de inflamación por todo el cuerpo, incluyendo las arterias. Y esa inflamación es la que inicia toda una cascada de efectos que llevan a la formación de placas de ateroma. ¿A que no os lo imaginabais? Y aquí viene lo interesante. Muchas personas creen erróneamente que nuestra sangre es estéril. Pero no es así. Resulta que hay microorganismos viviendo en nuestra sangre. Sí, lo has oído bien. Incluso hay patógenos viviendo dentro de la placa de las arterias. Y se han encontrado bacterias como diferentes especies de pseudomonas formando biofilms en las placas de ateroma. ¿A que es increíble? Lo cierto es que tenemos una cantidad alucinante de microorganismos en nuestro intestino, en las mucosas o en la piel. Entonces, ¿por qué no podrían aparecer también microorganismos en otros órganos? Pues sí, resulta que si hay un desequilibrio en la población de microorganismos en nuestro cuerpo, puede llevar a tener problemas en nuestras arterias. Pero esto no es todo. Hay otra pieza de este rompecabezas que debéis conocer. Pero antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos. Que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico. Y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Ese pequeño héroe del que os hablaba se llama vitamina K2. ¿Habías oído hablar de ella? Espero que sí. Porque esta vitamina tiene una misión muy importante en nuestro cuerpo. Mantener el calcio lejos de nuestras arterias. Ya sabéis cómo funciona la cosa. Cuando se forman esas temidas placas en las arterias, hay inflamación, calcio y placas de colesterol. Pero la vitamina K2 viene al rescate. Su tarea es guiar ese calcio de vuelta a los huesos. Exactamente donde debería estar. Pero aquí está el kit de la cuestión. Si no obtenemos suficiente vitamina K2, las cosas se complican. Ya que podríamos acumular ese calcio no deseado en nuestras arterias. Y eso es algo que queremos evitar a toda costa. ¿Y por qué menciono la vitamina K2? Pues resulta que la vitamina K2 es producida en parte por los microorganismos que residen en tu propio intestino. Sí, tus bacterias intestinales tienen el poder de convertir la vitamina K1, que se encuentra por ejemplo en las verduras de hoja verde, en vitamina K2. Pero es que además podemos obtener vitamina K2 de los alimentos fermentados. Resulta que los microorganismos y bacterias presentes en estos alimentos fermentados tienen la capacidad de producir vitamina K2. Y aquí viene el dato curioso. Los alimentos fermentados ricos en grasa, como por ejemplo el queso, son especialmente buenos para obtener vitamina K2. Por los cambios en el tipo de alimentación occidental, la ingesta de este importante nutriente es increíblemente baja en la dieta moderna. La vitamina K2 se encuentra principalmente en ciertos alimentos animales y fermentados, que la mayoría de las personas no suele comer. Las fuentes animales más importantes de vitamina K2 serían los quesos fermentados altos en grasa, la yema del huevo, así como el hígado y otras vísceras. La vitamina K2 es soluble en grasa, lo que significa que los productos de origen animal bajos en grasa no la contienen. Los alimentos de origen animal contienen el subtipo MK4, mientras que los alimentos fermentados como el chucrut, el natto y el miso contienen los subtipos MK5 y MK14. Ahora, lo interesante aquí es que las recomendaciones más populares nos indican que evitemos las grasas y todos los alimentos con colesterol, que, paradójicamente, son los que contienen vitamina K2, que es como un antídoto para la acumulación de calcio en las arterias. La contradicción está servida. Existe un procedimiento llamado prueba de calcificación de las arterias coronarias, que es uno de los mejores indicadores de riesgo de enfermedades cardíacas. Esta prueba mide la cantidad de calcio presente en nuestras arterias y es relativamente económica. Hacérnosla puede ofrecerle al médico una buena idea de en qué etapa del problema nos encontramos. Los beneficios de complementar con vitamina K2 pueden mejorar aún más cuando se combinan con un suplemento de vitamina D3. Estas dos vitaminas tienen efectos complementarios. La vitamina D3 facilita la absorción del calcio y la vitamina K2 dirige ese calcio directamente al hueso y evita que se deposite en las arterias. Aquí viene una joya de información. Por todo lo que hemos hablado, los probióticos pueden protegernos del endurecimiento de las arterias, la acumulación de calcio y la inflamación presente en las placas de ateroma. ¿Y esto por qué? Pues porque esos pequeños microorganismos tienen la capacidad de descomponer la fibra de los vegetales que consumimos y producir un subproducto conocido como ácidos grasos de cadena corta, que es un tipo especial de grasa que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y a su vez puede disminuir la inflamación en nuestras arterias. Cuando consumimos productos pasteurizados, envasados, zumos, leche, debemos tener en cuenta que han sido tratados con calor para prolongar su vida útil. Si vas al supermercado y miras a tu alrededor, te darás cuenta de la gran cantidad de alimentos esterilizados que hay. Además, ya no consumimos tantos alimentos crudos como solíamos hacer en el pasado. Me refiero a los vegetales, como verduras frescas. Yo, personalmente, intento incluir a diario verduras crudas en forma de ensalada, con la que obtengo fibra, vitaminas, minerales y una buena cantidad de microorganismos naturales. Otra gran idea puede ser el comenzar a consumir más alimentos fermentados. Hay una amplia variedad de alimentos fermentados, como las verduras fermentadas, ya sabes chucrut, que puedes elaborar tú mismo en casa, el kimchi, el kéfir o la kombucha, que son una excelente puente de microorganismos amigables. La comida de la que os voy a hablar hoy puede sonar en parte contradictoria con la tendencia dominante, ya que vamos a incluir en esta comida el queso graso, huevos y chucrut. Cuando tomas estos tres alimentos juntos, estás obteniendo, en primer lugar, vitamina K2. Y en segundo lugar, al contener dos fermentados, el queso y el chucrut, tendremos una mejor disponibilidad de los nutrientes. Pero es que además contienen microorganismos que pueden incorporarse a tu microbioma. La próxima vez que vayas al supermercado, observa los alimentos desde el punto de vista de cuántos de ellos son estériles, pasteurizados o están excesivamente procesados. Y haz un cambio para comenzar a comprar alimentos más naturales y aprende a fermentar en casa. Seguro que encuentras miles de tutoriales en YouTube. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías la importancia de la vitamina K2? ¿Sabías de los beneficios de los alimentos fermentados? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, ¡Qué rico el chucrut! Eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si entre todos motivamos al algoritmo de YouTube y se lo muestra a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre un suplemento para curar la neuropatía y el daño nervioso. Bienvenido el verano.